Comienzo este canal con algo muy importante alrededor del mundo de los videojuegos. Estoy seguro que a ti te ha pasado. Has escuchado que los videojuegos son algo malo, que el jugar videojuegos te hace muy mal, ya sea para tu vida personal. Ya sabes, malas calificaciones es por culpa de los videojuegos. Que no tienes muchos amigos es por culpa de los videojuegos. Incluso han ocurrido tragedias en escuelas que ya te imaginarás cuáles y rápidamente culpan a un videojuego. Yo soy Beta y hoy hablaremos de la depresión y los videojuegos. Seguramente has escuchado un montón de comentarios negativos hacia los videojuegos, que afectan a los chicos, que no los dejan socializar, incluso que los hacen violentos. Y estos mitos se han extendido rápidamente por los medios de comunicación alrededor del mundo. ¿Pero sabías que los videojuegos ayudan a combatir la depresión? La depresión es un trastorno mental que desgraciadamente afecta cada vez más a una mayor cantidad de personas alrededor del mundo. Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Ahora te preguntarás, ¿y cómo es que ayuda un videojuego? Es muy sencillo y te lo explico. Si pones atención a los síntomas de la depresión y después a la sensación que te causa jugar videojuegos, notarás que son exactamente lo contrario. Las tristezas se convierten en alegría cada vez que subes de nivel o completas una misión. La falta de interés se perderá en el momento en el que te propones conseguir tu primera victoria magistral, y cuando lo logras te sientes bien contigo mismo. La falta de concentración se borrará cuando tu amigo te esté venciendo en el FIFA, típico. Todo esto, en consecuencia, provoca que esa depresión se transforme en felicidad absoluta. Pero no me hagas caso a mí, hazle caso a los diferentes estudios que se han realizado. Los cuales concluyen que los videojuegos permiten entender mejor la depresión y la ansiedad a través de un protagonista que tiene que evitar obstáculos físicos y emocionales, y esto sucede en la mayoría de los videojuegos. Pero seamos justos y sinceros. Jugar un videojuego puede tener muchos beneficios, pero como todo, si lo hacemos en exceso, puede ser contraproducente. Si haces las cosas correctamente, experimentarás momentos realmente increíbles, días inolvidables con tus amigos, jugadas sorprendentes, sustos que dan gusto, y muchísimas cosas más. Ahora que ya sabes algo más de videojuegos, me gustaría saber qué opinas. Te recomiendo escribir en la caja de los comentarios y compartir con todos tus amigos, o con tus padres para que te dejen jugar videojuegos. Recuerda que si te gustó el video, puedes darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Yo soy Beta y nos vemos hasta la próxima.